Estaba corriendo... Estaba corriendo... Estaba corriendo... Estaba corriendo... Mira, me saca el tanto... Me sacó el tanto... Me sacó el tanto... Mira, ponenle vuelta... Y la otra, ¿verdad? No... No... Ahí ya la viene... Tengo miedo, boludo... Tengo miedo... Tengo mucho miedo, boludo... Tengo mucho miedo, boludo... Tengo demasiado miedo, boludo... Tengo demasiado, mucho miedo, boludo... Tengo demasiado, mucho miedo, boludo...